Ahora de lo que sale en el mercado, el cristal de los toros con los vecinos acá, en este rancho, los tres leyes, se abre la reja, suerte de los maqueros, cuidado, cuidado, el toro se va a volver, y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, todavía no, el toro va con un teléfono, a la gente, el toro bravo, con el banco, junto del premio escuchado. No, no, el toro bravo, cuidado, 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 el toro bravo, el toro brazo que viene hoy a esta correa de su mesa, el toro bravo. No hay jefla, hay 300 por el lado de jefla, es Víctor Romero de Colcal quien está a los 300 metros, con el jefla, 12 de jefla. No hay jefla, no hay jefla, no hay jefla, no hay jefla.